Nuevamente volvemos con el modo carrera Sheffield FC, el equipo más antiguo del planeta. Parceros para los que no saben y son nuevos, este equipo está creado, este equipo en la actualidad juega en la octava división de Inglaterra, obviamente sí existe, pero pues en el FIFA no está, así que lo creé y lo puse en la cuarta división de Inglaterra. La información es para los nuevos que acaban de llegar de pronto al canal, así que es un modo carrera súper especial porque este equipo es el más antiguo del planeta, es el primer equipo que crearon en este mundo señores, entonces por eso fue que lo quise crear, quitemos esto ya. Por eso lo quise crear para traerlo aquí en un modo carrera, este equipo que tiene este gran título de ser el más antiguo del planeta y como lo estamos haciendo, con solo jóvenes, con solo cantera, parceritos. Estos jugadores al principio pues los escogí todos jóvenes, que todos fueran jóvenes, por eso es que están tan bajos de nivel y nuestro delantero estrella es este Wallis, este es nuestro delantero estrella pero pues no hemos podido hacer mucho con él. Y con las mismas reglas de cantera podemos tener hasta 15 jugadores de cantera, aquí vemos que de pronto podemos subir a este Chapman que tiene 57 de global, porque mis suplentes son pésimos, mi suplente delantero centro tiene como 50 de media, así que vamos a subir al primer equipo a este Chapman, porque tenemos lesionado a otro gran jugador, bueno, tiene como media 64, se los voy a mostrar así rápidamente. Bauhan pero está lesionado, aunque tampoco es muy bueno, pero bien, así que ya subimos a este men, ahí de centro delantero lo podemos dejar, vamos a ponerlo por acá parceros, y vamos a seguir con este modo carrera súper chévere, súper entretenido y lo jugamos en Ultimate también, en Ultimate totalmente, súper difícil, es un modo carrera con la Academia Juvenil hermanos, con la Academia Juvenil es este modo carrera, no podemos fichar jugadores de afuera, por eso es que no tengo dinero, solo nos dimos 5 millones y con esos 5 millones fichamos al reclutador, que lo tenemos acá, pues está haciendo una red de reclutamiento, así que estamos esperando a ver qué más nos trae, ojalá nos traiga jugadores buenos, porque los necesitamos para nuestro equipo, ya que está muy complicado este modo carrera, es mucho más difícil que el modo carrera del Tottenham, así que como ven, aquí vamos en la posición número 17, lo dejamos en el último capítulo, en esta posición vamos un poco lejos, pero bueno, no importa, de todos modos es un modo carrera muy complicado, así que vamos a hacer todo lo posible por ir mejorando, así que vamos a ir con el primer partido del capítulo de hoy, espero les guste, espero apoyen este modo carrera con un equipo creado, y también el modo carrera con el Tottenham y el modo carrera de jugador con Ronaldo Junior hermanos, estas son las 3 series que tenemos en el momento en el canal, así que espero lo disfruten y lo apoyen parceritos, vamos a ir al primer partido del día de hoy, contra el Xter, veremos cómo nos va contra este equipo complicadito en nivel Ultimate, y bueno parceritos, comenzamos, comenzamos este capítulo, hace ratico no subía este modo carrera, pero ya lo retomamos, ya vamos a subir vídeos mucho más seguido, estoy muy emocionado por estos modos carreras, me ha gustado este FIFA 22 Next Gen, porque han cambiado muchas cosas y se ve hermoso, la verdad se ve muy muy chévere, han cambiado muchas cositas, así que eso me tiene muy muy contento, así que vamos parceros, vamos a ganarle a este Xter, si es que podemos. Parceros, no sé qué pasó, pero mi micrófono quedó totalmente sin volumen, así que me tocó grabar la voz aparte, vamos a ver aquí el resumen así, les voy a ir hablando así, como les comento, no sé qué pasó con mi micrófono al momento de grabar, después me dejó de funcionar, así que nos toca así, grabar mi voz, aparte les voy a ir mostrando, bueno, diciendo el resumen aquí, vemos que llegamos aquí con nuestro jugador Wallis, aquí otro cabezazo de nuestro jugador, es el mejor del equipo con 72 de global, pero nada que podemos marcar acá. Nuevamente venimos con el Sheffield FC, parceros, vamos a ver qué pasó aquí, la tiene Briggs, el mediocampista, ¿qué tenemos? La tiene Day, nuevamente Willis, digo Wallis se llama, uy Wallis, qué buena Wallis, la tiene Carson, ¿qué vas a hacer, Carson? La centra y Wallis media volea y nada, señores, hemos tenido varias opciones, pero no nos quiere entrar en el gol, hermanos, así como me ven ahí en la esquina, yo hablando, pero no se me escucha nada, les pido disculpas por eso, aquí miren este golazo que me hacen, ese tiro está muy, muy chetado, el tiro de la CPU, yo creo que FIFA tiene que arreglar eso porque el tiro está demasiado chetado, cada tiro que hacen así desde lejos, desde lejos, es medio gol para la CPU, así que eso sí está muy mal, aquí la embarramos, la cagamos y por poco nos mete en el segundo gol, hermanos, ahí, como ven, miren, este detalle me gustó, está el asistente técnico al lado de nuestro técnico, o sea, este detalle me parece espectacular, me gustó muchísimo, hermanos, bueno, aquí vemos, la tenemos nuevamente, le pega Jordan por fuera, nuestro jugador Jordan, recuerden muchachos, apoyen este modo carrera que es con solo canteranos, o sea, es un modo carrera, bueno, aquí nos salvamos, es un modo carrera con la academia juvenil, está genial para que lo vean desde el principio, aquí nuevamente por poco nos marcan el segundo gol, estamos jugando en definitiva, está muy, muy difícil y con esos jugadores que tenemos tan malitos es más complicado aún, pero está muy, muy entretenido y nos volvemos a salvar, señores, increíble, nos salvamos como de una goleada, pero nosotros al principio tuvimos para hacer como 3, 4 goles, pero no pudimos aquí, ven, mis jugadores, miren, mis jugadores, el global, súper bajito, súper bajito, pero bueno, es un modo carrera muy entretenido, así que espero que lo apoyen, parceritos, así como el del Tottenham, también les recomiendo el modo carrera de jugador con Ronaldo Junior que estamos haciendo, listo, bueno, aquí otro partido, segundo partido, se viene Sheffield, nos venimos, señores, la tenemos, vamos a hacerlo o no, le pega a mi hijo y como raro los porteros tapando, increíble, tapan demasiado los porteros, no sé por qué, pero bueno, aquí centro y otra vez el portero, pero estos porteros tapan mejor que Noyer, hermano, es que son increíbles, impresionantes, aquí ya se viene el equipo contrario y miren ese golazo que me hacen, parece un equipo, mejor dicho, increíble, o sea, el mejor equipo del mundo, pues, aquí se viene otra vez, nos atacan, mi lateral no puede con el delantero y aquí nuevamente, ¿qué? ¿nos van a hacer el gol o qué? pues, pero es que es muy difícil quitarles el balón, y me imagino que es gol, claro que sí, otro golazo, señores, muy, muy chetado ese tiro de fuera del área, y este número nueve que creo que me marcó como tres goles, bueno, aquí se viene nuestro equipo de Sheffield FC, el equipo más antiguo del mundo, que recuerden que lo creamos, ¿se viene el gol o qué? ¿se viene el gol o qué? ¿cuál es? no, y se lo come otra vez, complicadísimo, señores, la verdad, tenemos las oportunidades, pero no hacemos los goles, aquí recuperamos con Bauhan el número nueve, ¿la tenemos? ¿gol o no? y tremendo golazo de Wallis, por fin hace gol, después como de cinco tiros que ha tenido en estos dos partidos, le entra uno, dos por uno se pone el partido, y veremos, veremos si podemos empatar, vamos a ver la repetición, muy buena recuperación de Bauhan, y tremendo zapatazo de Wallis, pero lamentablemente perdemos dos por uno, no pudimos, ahí vemos como me lamento en la cámara, señores, vamos en la posición número 20 con nueve punticos, complicadísimo, el número, el que va primero es el Bristol Rovers con 21 puntos, la verdad está muy, muy difícil este modo carrera con el Sheffield FC, recuerden, no es el Sheffield United, es el Sheffield FC, el equipo más antiguo del planeta, para los que no sepan, listo hermanos, así que es un modo carrera muy bonito, este equipo lo creamos, porque obviamente pues hoy en día juega como en la octava edición de Inglaterra, y es un equipo súper pequeño, pero tiene el bonito título de que es el equipo, el primer equipo creado del mundo, es el primer equipo que hicieron en el planeta, así que por eso quise traerlo aquí al canal, aquí vemos que nuestro equipo está en la inmunda muchachos, tenemos jóvenes y unos que ya tienen 28 o 30 años, pero bueno vamos a ver qué nos llega de cantera, recuerden que son 15 jugadores de cantera, listo, así que bueno aquí ya vamos, vamos a jugar de locales, contra el Northampton, veremos cómo nos va en este partido, este es nuestro estadio, bonito estadio, obviamente muy, muy pequeño, aquí se viene la primera, ¿lo hacemos o no? le pega, ¡ay sí señores! ya empezó a destaparse Wallis, empezó Wallis a hacer goles, es el, como les digo, es el mejor jugador del equipo, tiene 72 de global y nos llegó de la cantera, así que ya saben, solo jugadores de cantera, parceros, algo muy, muy realista, trato de hacerlo realista para hacerlo más entretenido y para no aburrirnos, porque pues haciéndolo realista con algunas reglas, uno se entretiene más listo hermanos, así que vemos muy bonito gol de Wallis, el goleador del equipo, pero pues también se comen muchos goles, aquí se viene el Northampton, ¿qué hace? le pega de zurda y por poco nos hacen el gol, no salva el defensa, tiro de esquina, vamos a ver aquí qué pasa, ¿qué pasa? cobra el jugador del, me enredé muchachos, esto no lo puedo editar, entonces lo siento mucho si me enredé, aquí se viene otra vez el Northampton, ¿qué va a pasar? le pega y tremendo golazo, esta gente le pega muy bien, yo creo que tienen como 50 de tiro, pero todos van a gol, todos van a al ángulo y gol, y señores empatamos uno por uno, no pudimos ganar lastimosamente, vamos en la posición 21 con 10 puntos hermanos, este es el último partido de este capítulo, espero que lo apoyen parceros con un like, con una suscripción, los nuevos estamos creciendo cada día más gracias a ustedes, ustedes son espectaculares, los mejores suscriptores, espero que sigan apoyando estos grandes modos, carreras que estamos haciendo, listo, chao parceros, se cuidan pues, chao chao chao.